Pongan atención señores a este lindo guapo. Hoy le cantamos a todos los barrios. El delito guapo, que sepan apreciar lo que le canto yo, que sepan apreciar lo que le canto yo. Y Guajuanco no es la Colombia, hay que saberlo tocar. El guajuanco nació en La Habana y hay que saberlo tocar. El jugador es el que lleva el ritmo y no se puede apurar. El tres, el que va marcando. Para que el quinto pueda respirar. Para que el quinto pueda respirar. No me la toque, me la toque mamá. Mira, mira, me la rompe. Esa vaina mira la taza de porcelana. Y va y me la rompe. No me la toque, me la toque mamá. Mira, mira, me la rompe. Me mataron a chivo. Y se lo comieron. Me mataron al chivo. Y al fin lo medieron. Déjamelo ver, déjamelo ver, déjamelo ver... Valente de ver.... Déjamelo ver, déjamelo ver, déjamelo ver... Hay testigos ten saboroso, el que se comió y sabe. Ay, que chivo tan saboroso El que te comió y sabe Pero déjamelo ver, déjamelo ver, déjamelo ver Pero déjamelo ver, déjamelo ver, déjamelo ver Basta los chivitos, pasa buena, ven y se lo comió ¡Hey! ¡Qué chivo! Vivo, chivo, aquí se ve, yo quiero marcar ¡Hey! ¡Qué chivo! Vente conmigo que te va a enseñar ¡Hey! ¡Qué chivo! Chivo, díceme, chivo, díceme, y dame que bien está soñando ¡Hey! ¡Qué chivo! ¿Qué? Viene 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 ¡Yeah! Viene